Empezamos. No, no, empieza, empieza ahora. Ahora empieza, empieza ahora. ¿Qué? 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 ¿El D no lo ha hecho? Sí, el C no lo ha hecho. ¿El C, D ha hecho el D? Sí, pero lo ha hecho. Pues no sé dónde estaba. Toda la figura, una a una. Pero es igual, no pasa nada. No, pero si me sale la bola... ¿Ya? Indubito y ya no lo ha hecho. Ya porque no sabía que era nada. Toda la figura, una a una. Con miente, pide esaG g 게ily... ¿Qué es eso? No habla. No habla, no sale, muchas gracias... Sí, muchas gracias. Pues El G, Rose o no lo ha hecho, no. Sí... Gracias. 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 Mira. Aquí, tres. Tres a la derecha.